Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Vamos a contarles un poco qué ha sido este proceso, qué es lo que hemos hecho. Esta celebración es el cierre de dos eventos que tuvimos este año con la Corporación Cambiando Mentes en asociación o articulación con Icala, fue una de derechos humanos, fue unos talleres de derechos humanos, de código de policía y de ley del fútbol. Y con la Corporación Cambiando Mentes, el INDER, Casa Mía, estuvimos haciendo un proyecto que se llamó De Ia y Vuelta, que hoy también estamos haciendo el cierre que tuvimos en este año. Venimos cambiando la ideología que tenemos del barrismo y es algo que le sirve no solo a todos nosotros los barristas, sino a la gente de la comunidad. De Ia y Vuelta es una iniciativa que tiene como propósito aportar a la construcción de la paz en los barrios de la ciudad, en especial en la Comuna 6, ¿cierto? Trabajando con jóvenes barristas, teníamos en Ia y Vuelta dos componentes centrales. Uno es el deportivo, donde desarrollamos un torneo entre los combos de la resistencia y el combo del varón rojo medellín. Jugar fútbol implica emociones fuertes y en el marco de esas emociones fuertes también aprendimos a convivir. Los chicos cuando había una falta grave, ¿cierto? O alguna decisión del árbitro que no les gustaba, la gran mayoría promovía la convivencia. Ok, no, venga, resolvámoslo bien. Nos unimos más entre lo que somos las barras de la Comuna 6 y los invitados de afuera. Muy valerosa la invitación para los reglados del varón, vale demasiado dentro de la ciudad acogerlos y tener como esa relación, ese acercamiento. En cuestión de lo que es el torneo, el fútbol, excelente también porque, digámoslo de una manera, cumplieron todas las expectativas. Hicimos como una fase de grupos, unas eliminatorias y una final. En ese componente del proyecto quedó Campeón Kennedy, uno de los combos de la resistencia. El otro componente fue el proceso formativo. Entonces ahí trabajábamos con los temas de violencia, conflicto, transformación no violenta del conflicto, ¿cierto? Y construcción de paz. Nos enseñaron a convivencia, a aprendernos a respetar. Tuvimos la presencia de los combos en todos los partidos. No hubo ningún partido que se haya resuelto en W. Todos participaron, participaron en todos los proyectos, en todos los talleres del proceso formativo también. Y como puedes ver, pues también hubo una asistencia masiva en el cierre. Eso es un indicador de que hubo receptividad. En términos generales, el proyecto fue muy bueno porque nos creyeron. Hubo muy buena participación de toda la hinchada en general. Hasta misma gente de nacional estuvo acompañando los encuentros. Fue muy, muy importante como lo que logramos mostrar hacia la gente. O sea, lo que nosotros queremos es como, por eso el nombre, Cambiando Mentes. Nosotros lo que hicimos en este proyecto fue aportar a la convivencia de la comuna, ¿cierto? Trabajando con jóvenes barristas y a la convivencia de la ciudad. Enseñando y construyendo, digamos, aprendizajes colectivos en términos de cómo podemos resolver las diferencias de forma no violenta y solidaria. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos.